La tendencia de los negocios es una alerta, tengan mucho cuidado con las siguientes marcas de salchicha que están incumpliendo la norma oficial mexicana o dice la Profeco que son mentirosas. Fíjense que la Procuraduría Federal del Consumidor publicó un estudio sobre 57 marcas de salchichas. ¿Y qué creen que pasó? De diferentes tipos, desde para hot dog, para viena, para asad, pechuga de pavo y distintos tipos de marcas, bueno, más de 20 marcas le están mintiendo o no están cumpliendo con la norma. Hay una norma que surgió en 1984 aquí en México que dice cómo deben ser elaboradas las salchichas. ¿Y qué creen? Al menos el 60% debe ser carne de res, carne de ternera o de cerdo. Pero las empresas, algunas empresas no están cumpliendo esto. Dicha norma no es obligatoria y por eso no lo cumplen. Aquí van las marcas que están incumpliendo o están mintiendo según la Profeco a los usuarios. Número 1. La marca ahorrará salchicha de pavo de 2 kilogramos. San Rafael Balance, salchicha de pavo de 500 gramos. Parma Sabori, salchicha de pavo 500 gramos. Tenemos food, salchicha de pavo de 1 kilogramos. Y existen más de 20 ahí en mis redes sociales, Miguel Payares y también en arroba MX negocios. Publicamos el link ahí en LinkedIn, publicamos el link también en Twitter sobre este estudio para que ustedes vean, tengan mucho cuidado. Algunas que sí cumplen, está Bernina y Oscar Mayer. Estas son las, la tendencia de los negocios del día. Tenga mucho cuidado al consumir salchichas o al menos denle link a esta información de la Profeco. ¿Ustedes consumen alguna de estas marcas? ¿Qué les parece si hacemos una dinámica? Esta imagen la publicamos en Instagram. ¿Qué les parece si vamos a arroba MX Ideas Negocios y damos un like ahí en esta imagen para compartirla? Y si pueden compartirla con sus familiares, excelente. Ahora sí, vámonos a la noticia de negocios del día. La Bolsa Mexicana de Valores y Pip Trade están logrando cifras récord. Están logrando cifras récord ambas empresas porque realizaron una iniciativa en donde están teniendo muchos participantes. Están asistiendo de manera virtual varias personas interesadas en educación financiera a conferencias, cursos, mentorías, asesorías personalizadas. Y bueno, ambas instituciones lanzaron, como ustedes recuerdan, en mayo pasado, esta iniciativa conjunta de educación financiera, junto con la Universidad de Chicago, Tugul y la plataforma Trader, han beneficiado con casi un millón de minutos, es decir, 240 horas de educación financiera en conjunto con la Escuela Bolsa Mexicana. Y también se han dividido algunos cursos. Por ejemplo, en análisis técnico, 896 participantes. En inducción a los instrumentos financieros, 500 inscritos. Análisis fundamental, 1,113 usuarios. Bueno, hay hasta un simulador para ayudar a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. Ustedes visiten esta página de la Bolsa y de Pip Trade. Así, búsquenlo en Google, googleenlo. Pip Trade es P-E-E-P Trade con dos E. Y pues la página de la Bolsa Mexicana de Valores también la pueden googlear. Bueno, están organizando concursos de inversiones con premios hasta de 250 dólares semanales. Los invitamos a que se sumen a estas iniciativas. Y ahora sí pasemos al resumen de mercados, perdón, de noticias, de los negocios más importantes de este miércoles. Walt Disney Company está tomando fuerza y reportó un aumento de ganancias. La compañía que cotiza en el mercado estadounidense ha tomado fuerza en el negocio de streaming y está informando que la película de Mulan se transmitirá de manera directa a Disney+. Por lo que anunció el lanzamiento también de un nuevo servicio internacional que se llama Star en un momento donde sus negocios están siendo afectados por la pandemia. Los negocios tradicionales. Esta es la primera noticia del resumen. Díganme, ¿a quién le van a dar la medalla del día? Seis de cada diez empleados aumentan productividad durante el confinamiento, dice la firma PWC. La encuesta Nueva Normalidad, nuevas formas de trabajo elaborada por PWC México contó con la participación de más de 500 trabajadores mexicanos. Lo cual mostró que entre los principales hallazgos, 97% de los encuestados apoya la modalidad de trabajo a distancia y si bien la mayoría, 30%, prefiere hacer home office tres días a la semana, bueno, esta nueva modalidad está tomando lugar. En este sentido, 58% de los encuestados asegura que su productividad aumentó durante el confinamiento frente al 35%, que declara que se mantuvo igual. ¿Ustedes aumentaron la productividad con el confinamiento? Coméntenme y escriban el nombre de la empresa a quien le dan la medalla. 95% de las empresas mexicanas han sufrido un ciberataque, al menos en los últimos 12 meses, señala un estudio de la empresa Tenable. La compañía de Cyber Exposure publicó un estudio global de la industria que revela afectaciones a los negocios mexicanos en el último año, en la medida en que los delincuentes cibernéticos siguen con sus incesantes ataques. El 58% de los encuestados en México observó un espectacular aumento en el número de ciberataques que afectaron sus negocios durante los últimos dos años.